Ahora sí, buen día hermano para toda la comunidad Instagram, Youtube, Telegram, todo, nos sigue todo el mundo ¿Cómo estás hermano? Buenos días, salud con un matecito en la mano Siempre, algo que tenés en la mano Claro En el caso de que no haya mate, un vasito de agua también viene bien Porque hay quien no le gusta el mate o ni lo conoce Porque hay lugares que no ven que el mate no existe directamente Pero tomar algo mientras uno le está bueno ¿Y te diste cuenta que entonces hay adaptaciones de no argentinos Que utilizan las técnicas más le cambian la hierba? En la Argentina vos sabés que en el norte, en la provincia de Salta Lo he visto ahí, porque capaz que otro me marca Bien, en el territorio también lo hacemos Yo lo vi, es en Salta Viste que en Argentina existe algo que se llama mate cocido Que es como el té en un saquito Igual, y se pone en una taza con agua caliente En Salta toman el mate Con ese saquito El recipiente mate, la bombilla Y le meten adentro el saquito de mate cocido Cuando me lo vi, a mí me queda así ¿Qué es eso? Yo quedo igualito Cuando me dicen mate o mate cocido Yo quedo igualito Porque digo, ¿y cuál es la diferencia? Exacto Eso es la hierba que tú la infusionas Igual Entonces No, pero no es igual El sabor es distinto Pero más allá de eso Pero es distinto porque es como más concentrado En algún sentido Pero ellos en Salta le dicen Mate cebado y mate cocido Mate cebado Es el que tomo yo Este que viene con yerba y se ceba O el otro que también lo tiene que ceba Porque tampoco es que se ceba solo Pero ellos lo diferencian así Mate cocido Mate cebado Pero en Salta Si alguien más lo conoce Que me lo marque Pero yo no Y yo, bueno Estando ahí lo he tomado Porque para mí también Y mis hijos son fanáticos de mate cocido De hecho acá toman mate cocido Mientras que ahí toma Mientras que ahí toma Cuando se acaba A tomarte de nuevo Me imagino que Yo en algún momento Empecé a tomar conciencia De los distintos sabores del agua Como me tocaba Algunas veces viajar tanto Yo me daba cuenta De los sabores del agua Y cuando tú viajas Cuando tú viajas Lo importante es que Que estés consciente Que algo así como que Estoy hablando cosas de este mundo Que la flora bacteriana De tu cuerpo Está adaptada A un tipo de agua Entonces cuando le cambian Esa flora bacteriana A tu agua Pum Vienen los desastres Estomacales Y no es que la otra agua Sea mala Porque los que están Acostumbrados a esa agua A esa flora bacteriana Lo van bien Sí, sí, claro Entonces Por eso Como le dije Hay que tomar agua del río Si yo me tomo esa agua Voy para el otro lado Entonces por eso Digo que Y algunas veces De repente Entonces también Oye No sabe cómo funciona Con el agua Toma cerveza Entonces Habían épocas En que Tomar cerveza Y tomar vino Era lo más sano Porque Garantizaba Que por lo menos Era neutral Su flora bacteriana Sí Vos sabés que Bueno En Argentina pasa Vos te vas de De Buenos Aires A La Pampa Por ejemplo De Buenos Aires A Mendoza Si llegaste O a la costa argentina Comparte un vidrio De agua Porque Si no estás en el horno Pero acá Nosotros entramos Con esa miedo Es decir ¿Cómo será el agua acá? Cuando llegué a Italia ¿No? Y bueno El vecino me dice No, no El agua se puede tomar En cualquier lado Puede tomar agua Acá era agua potable Está bien Bueno Le entramos al agua No hay ningún problema Es casi te diría Que es el mismo sabor Que el agua Que teníamos en Pilar Hay días Que se le nota Por el procesado Pero normalmente No te das cuenta No te das cuenta Y nosotros No tomamos No tomamos otra cosa Que sea agua Yo no tomo gaseosa No tomo jugo Agua Pero esas son las cosas De este mundo Esas son las leyes De este mundo Es vero Vamos a ver Que dice la lección de hoy Hoy Lección 76 No me gobiernan Otras leyes Que las de Dios Hemos visto antes Cuántas cosas absurdas Te han parecido Ser la salvación Cada una de ellas Te ha aprisionado Con leyes tan absurdas Como ellas mismas Sin embargo No estás aprisionado Por ninguna de esas cosas Más Para comprender Que esto es cierto Primero te tienes que dar cuenta Que la salvación No se encuentra En ninguna de ellas Mientras la busques En cosas Que no tienen sentido Te atarás a ti mismo A leyes Que tampoco tienen sentido Y de esta manera Tratarás De probar Que la salvación Está donde no está Gabo Una pregunta ¿Y qué dice El texto En el capítulo 4 Parte 2 o 3 Con respecto A quienes promulgan Las leyes? ¿Te acuerdas? No Pero leerlo de nuevo Porque Lo leímos ayer Me causó mucho gracia No te digo Para frasearlo Como dicen Sí Ayer En el aprendizaje correcto Estábamos hablando Que Y vos sabés Que no sé por qué Se me viene La otra parte Del texto Que es En la 244 Que leíamos De invertir En la realidad ¿No? Y Y no Entre esas dos partes Yo ayer hablaba Con Victoria Y le decía Qué importante Reconocer cuál es la realidad Porque de eso Está hablando La lección Ahí también Digo Estás hablando De una realidad Con las leyes De este mundo Que te aprisionan En este mundo Y Los que Los que son Uno contigo Acá En este sueño Todos Van con la misma ley Porque los ponés Vos en tu mismo En tu mismo Redil De alguna manera Y Y Y son pobres Cuando dicen Yo decía Lo de los pobres Cuando leía eso De los pobres Digo Vos no podés ver Para nada De la pobreza En este mundo De dinero O lo que sea Pero la pobreza Interior De que no tienen La fe Que hay que tener Entonces yo me quedaba ahí ¿No? Y entre las entrevistas Que tuvimos haciendo Este fin Esta semana La de Jorge Patrono La de Jorge Patrono La de Jorge No José Vicente Mandé Perdón Hablaba de ser amable ¿Viste? Él en esa nota Dice En esa entrevista Dice que ser amable Yo digo ¿Qué clave Era de ser amable? Porque Uno no es amable Yo no soy amable Conmigo Yo me doy cuenta Que Uno no es amable Pero conmigo A ver Otro puede decir No, sí Yo soy amable O a veces confundimos Que es lo que es ser amable Quizás también Y ahora Ahora con esto Que estamos leyendo Y anoche lo leía de vuelta Con un caso De una de las chicas Que estaba reunida Y me quedé pensando En esas absurdas Leyes Digo Guau Pero yo tengo que tener un montón Y empecé a revisar Y me acosté pensando En esas absurdas leyes Anoche me acosté pensando En eso Me quedé ahí Y me hace como que El tiempo se me detuvo En ese instante Porque me quedé pensando Y digo Hugo, yo pienso Mirá Yo pienso que Si no tenés plata No podés vivir Que si no tenés para comer Que si no tenés un techo Que si no Que en todas las posibilidades De carencia Que Que el COVID Que si la guerra Que si O la vaina Son todas leyes absurdas Porque verdaderamente Ninguna Esa es una ley Si no comes de esta manera No estás comiendo sano Si no me tomo mate No estoy Si no me tomo mate No puedo realmente coger Y si no me tomo mate Pero voy a cosas O sea Ya, ahora Te lo digo hace un rato Parece que no es una ley absurda Pero claro que lo es Obvio Esa la vemos todos Dice Ay Gabriel Obvio Tómate un café Y lo mismo No, y las leyes Para mí son mis adicciones También Si no Si no Si no Si no Si no Si no No estoy informado Si me aíslo de las redes Me siento desnudo Porque estoy desinformado Si Si no Si no te controlo el tiempo Me siento que No estás conmigo Cada quien se Y por eso te preguntaba Y te la vuelvo a preguntar ahorita ¿Para qué se promulgan las leyes? Y lo dice ahí muy Para aprisionar a tu hermano Y lo dice ahí muy claro Y lo voy a tratar de para afrontar Dice Las leyes se promulgan Para proteger El sistema de pensamiento De Quienes la promulgan Entonces tú dices No, pero yo no fui quien promulgo Esas Esas leyes Bueno, vamos a ponerle Las leyes Se promulgan Para Proteger Tu sistema de creencias El sistema de creencias De Quienes la promulgan Si tú lo estás creyendo Es porque tú formas parte De quienes la promulgaron Así de sencillo Y eso te promulgaron Con los ojos del cuerpo En este mundo Sigo en el segundo párrafo Que hoy Nos alegraremos De que no puedas probarlo Voy a volver a la línea anterior Y si de esta manera Tratarás de probar Que la salvación Está donde no está Vuelvo a esa línea Porque si no parece Me da descolgada Hoy Nos alegraremos De que no puedas probarlo Pues si pudieses Buscarías la salvación Eternamente Donde no está Y jamás La hallarías La idea de hoy Te repite una vez más Cuán simple es La salvación Búscala allí Donde te espera Y allí La hallarás No la busques En ninguna otra parte Pues no está En ninguna otra parte Piensa en la liberación Que te brinda El reconocimiento De que no estás Atado a las extrañas Y en Enrevesadas leyes Que has Promulgado Para que te salven ¿Crees realmente Que te Morirías de hambre A menos que tengas Fajos de tiras de papel Y moneda Y montones de discos de metal Mirá vos de qué manera Tú sabes que Me encantó como lo describió Sí Y si oyes la parte Como te dice Fajos De papel verde Así lo dice Directamente ¿Me muero? Sí Bajo de green papers Y tú Ya sabes por dónde va la cosa Por los Por los green papers Mirá vos ¿Crees realmente Que una pequeña píldora Que te tomes O que cierto fluido Inyectado En tus venas Con una Fina aguja Te resguardará De las enfermedades Y de la muerte? ¿Crees realmente Que estás Solo A no ser que otro Cuerpo Este contigo? La demencia Es la que piensa Estas cosas Tú Llamas leyes Y las Anotas Bajo diferentes Nombres En un extenso Catálogo De rituales Que no sirven Para nada Ni tienen Ningún propósito Crees Crees que Crees que Debes Obedecer Las leyes Entre comillas De la medicina De la economía Y de la salud Protege el cuerpo Y te salvarás Básicamente ese es el lema Del ego Hay algo Hay algo que hay que tener Bien claro aquí Y nos lo dice También en esa parte Del texto En esos primeros capítulos Por eso hay que tenerlo claro Dice Mientras tú Tengas tanto miedo Que lo que creas Es que algo De este mundo Es lo que te va a brindar La sanación Y te va a brindar La salvación Úsalo Porque si no lo usas Entrarías en un miedo tal Mira tú que tengo Un dolor de cabeza Que me está taladrando En la cabeza Coño tómate la pastilla Porque si Piensas que si no te la tomas Te vas a morir del dolor Tómala Si piensas que si no te hacen La quimio No sobrevive Dale Porque Para Para tener acceso Al milagro Que sanaría todo eso Nos podría producir Tanto miedo Si por eso No lo vemos todavía Entonces Jesús ahí no está Dice Está siendo amable Con Con nuestras creencias En el cuerpo todavía Oye todavía No tienes acceso al milagro Porque todavía No has limpiado Completamente tu mente De los miedos Y de las culpas Que tienes allí Entonces Usa los artilugios De este mundo Pero teniendo claro Que lo que verdaderamente Te está sanando No son esos artilugios ¿Chao? Sí Por ahí para decir algo más Que esto que estás diciendo Que es bien importante Que Que le paremos Mucha atención A eso que vos acabas de decir Porque El ego También tiene otra mirada Sobre las mismas Sobre las mismas leyes Escribe nuevas leyes En el mismo momento En el que vos decís ahora Ah no tomo más Ningún medicamento Ah es buenísimo Entonces me quedo solo No necesito a nadie Viste que yo tenía razón Al final Todos los hombres Son iguales Ah que se vayan a cagar No los quiero más No las mujeres Dejame joder Mejor solo te van a acompañar Atento el piojo ahí Atento el piojo ahí Porque tampoco van por ese lado Las cosas Digo ¿Quién está decidiendo Esa ley nueva Que está sobrescribiendo? Porque vos agarras La constitución Que tenés escrita La rompes así Un pedacito Págate a la basura Y me escribo una nueva ahora Coincidente con esto Que está diciendo Esta lección del curso también Te promulgo nuevas leyes Pero aunque todavía Siguen siendo nuevas leyes Y siguen siendo tan absurdas Como la otra Entonces Por eso es bien interesante Lo que vos decías Creo que fue esta semana O la semana No, la misma pasada En las lecciones Cuando vos decías No miremos solo una lección Miremos la lección Miremos el contenido del texto Miremos el contenido De las demás lecciones Miremos también el contenido De El manual de psicoterapia Miremos Digo porque si no Te quedás solo con una sola cosa Y dice Ah mira Yo me quedo con esta Que está acá No, crees realmente Que estar solo Este A no ser Que otro Dice A no ser Que otro cuerpo Este contigo Ah yo me quedo Yo me quedo De ahora van adelante Voy bárbaro Solo para todo Si tú lees Lo de que Si tu hermano Te pide que haga algo Descabellado Haz Y que eso sale En invertir en la realidad Y te quedas solo con eso Y no Y no lo unes A lo que dice El capítulo 16 Que te dice Ey momentito Si tu hermano Te pide algo Que te causaría daño A ti y a él No lo hagas Lo que tienes que unirte Es a su mente recta No a la locura Que te está proponiendo Voy a seguir La demencia Es la que piensa Estas cosas Perdón Ese párrafo Yo lo leí Estamos continuando Con el párrafo 5 Dice Eso No son leyes Sino locura El cuerpo Se ve amenazado Por la mente Que se hace daño A sí misma El cuerpo Sufre Solo Para que la mente No pueda darse cuenta De que es la víctima De sí misma El sufrimiento corporal Es una máscara De la que La mente Se vale para ocultar Lo que realmente sufre No quiere entender Que es su propia enemiga El sufrimiento Es una máscara De la cual se vale La mente Para ocultar Lo que realmente sufre Esa frase es Contundentísima Está sufriendo ¿Te acuerdas Cuando Aquella famosa Anécdota Que nosotros Hemos contado Alguna vez Que nos devolvimos Al auto Porque yo quería Guardar La bufanda Y la campera La chaqueta La polera Y tú me dijiste No nos estamos Volviendo por solo Una cosa Entonces lo mismo Aquí Estoy sufriendo No estás sufriendo Por lo que tú Piensas que estás Sufriendo No estoy disgustado Por la razón Que creo No estoy sacado No estoy sacado No estoy enfermo Por la razón Que creo No estoy pasando Este dolor Por la razón Que creo Y ahí es cuando Es bien importante Hacerle Examinar Esta situación De la mano De la guía Maestro Jesús Muéstrame realmente Cuál es la causa De mi dolor Y se te va a mostrar Con mucha claridad Digo Dice No quiere entender Que es su propia Enemiga Que se ataca A sí misma Y que quiere morir De esto es De lo que tus Leyes Quieren salvar El cuerpo Para esto Es para los que crees Ser un cuerpo No hay más leyes Que las de Dios No hay más leyes Que las de Dios Esto necesita repetirse Una y otra vez Hasta que te des cuenta De que es aplicable A todo lo que has hecho En oposición A la verdadera voluntad De Dios No hay más leyes Que las de Dios Tu magia No tiene sentido Lo que pretende salvar No existe Únicamente Lo que pretende ocultar Te salvará No hay más leyes Que las de Dios Las leyes de Dios Jamás pueden ser reemplazadas Dedicamos hoy el día Perdón Dedicaremos hoy el día Dedicaremos el día de hoy ¿Qué lo leí al revés? ¿Qué es el cerebro que tengo? Dedicaremos el día de hoy A regocijarnos De que así sea No es esta Una verdad Que queramos seguir ocultando No hay más leyes Que las de Dios En lugar de ello Sí Y hay que tener claro Que usted dice Bueno, está bien ¿Cuáles son entonces Las leyes de Dios? No En el curso no hay nada parecido Que hay un párrafo Que te diga Estas son las leyes de Dios No lo vas a encontrar así No lo vamos a encontrar así Pero nosotros vamos a hacer Un taller Que se va a llamar Vivir como Dios manda Y ahí van a estar la leyes Y justamente Iba a decir eso Que hay una parte del curso Que se habla De las leyes de la sanación Donde tampoco te lo dice Pero en donde tú piensas A esto se relaciona con esto Esto con esto Esto con esto Y lo más importante Que la relación es Esta ley Con aquel párrafo Con aquello que aprendiste Pero mucho más importante Esto se relaciona con esto Esto Y esto se relaciona con esto Y esto se relaciona con esto Ahí es cuando empezó De ese sentido Esta es una verdad Que queramos seguir ocultando En lugar de ello Nos daremos cuenta De que es una voluntad Que nos mantiene libres Para siempre La magia Aprisiona Pero las leyes de Dios Liberan La luz Ha llegado Porque No hay más leyes Que las de No hay más leyes Que las de Dios Comenzaremos hoy Las sesiones de práctica Más largas Con un breve repaso De las diferentes Clases de leyes Entre comillas Que hemos creído Necesario acatar Estas Incluyen por ejemplo Las leyes Entre comillas De la nutrición Las leyes De la Inmunización Las leyes De los medicamentos Las leyes De la protección Del cuerpo En las innumerables Maneras En las que esta Se lleva a cabo Las leyes De la economía Las leyes De la física Las leyes De tránsito Las leyes De las leyes Crees también En las leyes Entre comillas De la amistad Atento acá De las buenas Relaciones Y de la reciprocidad Puede que Hasta incluso Creas que Hay leyes Que regulan Lo que es De Dios Y Lo que es Tuyo Muchas Religiones Entre comillas Se han basado En eso Dichas religiones No salvan Sino que Condenan El nombre Del cielo En cualquier Caso Sus leyes No son más Que extrañas No son más Extrañas Que otras Leyes que Tú crees Que debes Obedecer Para estar a salvo O sea No hay ninguna Diferencia Entre la ley De la dieta Y la ley Que marca Cualquier Religión Pero Ojo Ignorar Campantemente Y abiertamente Las leyes Que mi hermano Cree en ellas Es faltarle Respeto A su Libre albedrío Entonces Tampoco es que Voy a decirle Eso no me importa Eso no Calladito Esa no es Una ley de Dios Como dice Calladito Te ve más bonito Respeta El libro Albedrío De tu hermano Y habla Eso sí Puedes hablar Con su ser Eso sí Da buen resultado No hay más leyes Que las de Dios Desecha hoy Todas tus insensatas Creencias Mágicas Y mantén La mente En un estado De silenciosa Preparación Para escuchar La voz Que te dice La verdad Estarás escuchando A uno Que te dice Que de acuerdo Con las leyes De Dios Las pérdidas No existen No se hacen Ni se reciben Pagos No se pueden Hacer intercambios No hay Substitutos Y ninguna cosa Es reemplazada Por otra Las leyes De Dios Dan Eternamente Sin jamás Quitar Nada Escucha aquel Que te dice Esto Y date cuenta De cuán Insensatas Son las leyes Que tú Pensabas Regían el mundo Que creías ver Sigue presentando Prestando atención Él te dirá más Te hablará del amor Que tu padre te profesa De la infinita dicha Que te ofrece De la ardiente Añoranza Que siente Por su Por su único hijo Creado Como su canal De creación Pero que este Le niega Debido a su creencia En el infierno Abramos hoy Los canales De Dios Y permitamos Que su voluntad Se extienda A través de nosotros Hasta él De esa manera Es como la creación Se expande Infinitamente Tu voz Nos hablará De esto Así como De los gozos Del cielo Que sus leyes Mantienen por siempre Ilimitados Repetiremos La idea de hoy Hasta que hayamos Escuchado y comprendido Que no hay más leyes Que las de Dios No hay más leyes Que las de Dios Después Nos diremos A nosotros mismos A modo de dedicatoria Con la cual Concluye la sesión De práctica No me gobiernan Otras leyes Que las de Dios Repetiremos hoy Esta dedicatoria Tan a menudo Como sea posible No me gobiernan Otras leyes Que las de Dios No hay más leyes Que las de Dios Por lo menos Cuatro o cinco veces Por hora Así como En respuesta A cualquier tentación De sentirnos Sujetos A otras leyes A lo largo del día No hay más leyes Que las de Dios No me gobiernan Otras leyes Que las de Dios Es nuestra declaración De que estamos a salvo De todo peligro Y de toda tiranía No me gobiernan Otras leyes Que las de Dios Es nuestro reconocimiento De que Dios Es nuestro Padre Y de que su Hijo Se ha salvado No me gobiernan Otras leyes Que las de Dios No hay más leyes Que las de Dios Hoy creo que va a ser Un día legal ¿Sabes qué? Estaba leyendo Un punto legal Dígame Cuando leías ahí Dedicatoria Me quedó así Tú estabas leyendo Y yo te estaba No dice dedicatoria Perdón No, sí lo dice Pero Disculpa Es que lo fui a buscar Porque yo decía Dentro de mí Me empezó a hacer ruido eso Y dije Porque a mí me sonaba Que sería como más Más que a modo de dedicatoria Ojo Eso es una reflexión Personal mía Era como a modo de invocación No sé si me estoy explicando A mí me A mí me gustaría más En mi mente Es más amigable para mí Que dijera por ejemplo Después no diremos Nosotros mismos A modo de invocación Con la cual concluye La sesión de práctica No me gobierna Otras leyes Que las de Dios Repidiremos hoy Esta invocación Tan a menudo Como sea posible Porque yo estoy invocando El poder de Dios En mí No sé No es que le estoy Dedicando estas palabras A alguien ¿Me estoy explicando Con la reflexión? Sí, sí Sí Yo creo que Con respecto a eso Que estás diciendo Viene bien la reflexión Para este lado ¿No? Es decir Hace más o menos Unas diez lecciones Estamos en las setenta y seis Hoy No Hace más o menos Unas veinte lecciones Ya Jesús nos viene diciendo Desde ese momento No importa En sí misma la palabra De cómo te resuene Si te resuena mejor No es problema eso Yo creo que Dependiendo muchas cosas Que tienen que ver Con la cultura De cada lugar Una de las razones Es esa ¿No? Para mí Dedicatoria Si yo te digo Depende de De qué mirada Te lo miro Y la palabra Dedicar Va Para el lado De los tomates O sea Te estoy agrediendo De hecho En el lunfardo Argentino O sea Que te la vea Dedicar No está tan bueno Que te diga eso Pero también Por otra Esta canción Se la dedica a ustedes Que ya sería más Desde el lado artístico ¿Ok? Entonces Para mí Claramente Invocar Tiene Pero es una Connotación Que le he dado yo No otra Que tiene que ver Con respecto De esto que vos decís Que tiene mucho más Que ver con Dios Para mí Invocar Conecto 100% Con lo que estás diciendo Tiene mucho más Que ver con Dios Que la palabra Dedicar Pero también La palabra Dedicación Viene a la acción De estar Poniéndole atención Dedicarme Yo soy Como que decíamos Cuando leíamos Invertir es insistir ¿Cómo meter en realidad? Invertir es insistir Dedicar es insistir Insiste 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 Y yo creo que Mirá Bueno Yo lo repetí Muchísimas más veces Que lo que te ha escrito ¿No? Pero No hay más leyes Que la de Dios No hay más leyes Que la de Dios No hay más leyes Que la de Dios No me gobierna Lo está dedicando Está dedicado Le dedicó a él también Un instante Y yo creo que La palabra Dedicar Le puede venir bien A muchas personas Pero también La palabra Invocar También la palabra De algún modo Proclamar De algún modo Exaltar O sea Insistir Si estás ahí Si estás ahí Estás más cerca ¿No? Claro Me gusta mucho La reflexión Que nos quedó Creo que me la voy a escuchar De vuelta Que hicimos Cuando terminamos De leer El párrafo 3 Me pareció Muy importante Recalcar Esto que vos conectabas Con el texto En el capítulo 16 ¿No? Porque Parece que no Pero el ego Enseguida te da Ah ¿Viste? Buenísimo Teníamos razón Nosotros Para estar solos Siento el piojo Por ahí Bueno hermano Usted tiene que salir A resolver Cosas de las leyes De este mundo Así que Nos vemos Mañana Bendiciones para todos Les dejamos en YouTube Acá mismo Les voy a dejar Enganchada La meditación De hoy Este Que Si no lo sabía Tenemos ya No sé Como 10 12 meditaciones Conectadas Con las lecciones Este Dale Dale Suscribite Dejame un comentario Abajo Que Nos viene bárbaro Y Hacemos de esa manera Que le llegue a más gente Estamos así Yo creo que llegamos Al sábado Domingo Con Los primeros 400 suscriptores No van a ser los últimos Van a ser los primeros Estamos a un pelito Nos faltan 10 12 Suscriptores Para los 400 La verdad que Estamos Sumamente agradecidos A toda la gente Que se suma Y que nos sigue Hoy nueva entrevista Como le dije En el momento José Vicente Mandé Venezolano Emigrado A Barcelona España Me encantó Esa entrevista También A mi Me nutrió Bastante Sobre Un gran aspecto Ser amable Pero será porque Es lo que quiero trabajar Hace unos días Le dije a Henry No basta Me miré Y dije No, no quiero ser ese Así que Gracias hermano Por ayudarme A ser más amable Aprendo Aprendo de ti También a ser más amable Sos un tipo muy amable Y no me lo puso Por nada Jesús al lado Decir Che te pongo este Que es re amable Fijate A ver si podés aprender algo Me puso a Victoria Al lado Que es re amable Fijate Me puso a Micaela Al lado Que es re amable Me puso a Máximo Que es re amable Culi Sumamente amorosa Guada No jodas Tengo Tengo rodeado de amables O aprendo a ser amable O aprendo a ser amable Así que Voy a aprender a ser amable Gracias Bendiciones para todos Nos vemos Máximo Máximo